Soto Luco Es tu vida cada tarde una ofrenda, porque llevas en tu sangre una pasión El coraje de aquella raza astega, entregando en cada tarde el corazón Luce a tanto tu faena cual si fuera, lentejuela de oro y plata que al brillar Hasta el astro rey también vistió de charro, se arregló para venirte a vertorear Trajo de regalo y lo plateado, que te alienta que remates tu faena Al bordarlo con encaje de oro, brilla tanto cual si fuera plata o cual si fuera luna llena Luce a tanto tu faena cual si fuera, lentejuela de oro y plata que al brillar Hasta el astro rey también vistió de charro, se arregló para venirte a vertorear Trajo de regalo y lo plateado, que te alienta que remates tu faena Al bordarlo con encaje de oro, brilla tanto si fuera plata cual si fuera luna llena Aplaudimos tu faena Gracias por ver el video Gracias por ver el video